Dicen que ya no me quieres Quiero escuchar lo de ti Si tienes ojos que eres Quiero saberlo por ti Dicen que en tu cara morena Tienes otros besos de amor Amar en toda la vida Sabiéndote agrega Diles que mienten Que nunca vendrá solo amor Venga, que brindame los dedos Que todo se produce Nombre a Dios Dile que sí Y un pedazo de cielo te creer Y si tú me lo pides Mi vida y mi cielo También te daré No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!